Hoy tenemos un enorme placer, realmente, un cineasta, un artista comprometido con la historia, comprometido con la emoción. Realmente me quito el sombrero porque tuve el placer y el privilegio de conocerlo en persona, de trabajar con él y es un verdadero honor estar charlando con él hoy acá. Estamos hablando ni más ni menos que de Benjamín Ávila, el director de un exitazo como es Infancias Clandestinas, otro también exitazo que es Encerrados, que también queremos hablar un poquito de eso y el éxito de hoy actual que es diciembre de 2001 que realmente está generando un montón. Así que bienvenido Benjamín, un placer tenerte hoy acá. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Benjamín, ¿qué te motivó o qué te motiva a hacer este tipo de materiales? O sea, este diciembre de 2001, estamos hablando siempre de estos compromisos sociales, de recordar la historia, que también lo haces, bueno, de una manera magnífica, uniéndolo con la emoción que ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, yo siempre tuve inquietudes, no sé por mi propia historia personal, una inquietud sobre las cuestiones políticas y sociales, digamos, ¿no? Eso siempre tuve un acercamiento. Obviamente con la Infancia Clandestina, que fue lo primero más público que hice. Yo ya había hecho un documental antes que era sobre nietos, los nietos y identidad en memoria. Que eso estaba todo más asociado a mi historia personal. Pero a su vez, en general, siempre tengo un vínculo con lo que pasa con la sociedad, con la realidad. Tal vez, en muchos casos, no con lo coyuntural, pero sí con la revisión histórica. A mí eso me atrae mucho. Y creo que es un tipo de temática que a mí me atrapa. Esto no significa que no me encantaría hacer una comedia romántica, pero no me salen naturalmente escribirlos tampoco. Así que algún día, si me llega una buena comedia romántica, me encantaría. Pero, por lo general, yo tiendo mucho más a proyectos que tengan que ver con lo político y lo social y, sobre todo, en lo que es la revisión del historialismo. Excelente. ¿Y cuáles fueron las repercusiones que está teniendo ahora actualmente este diciembre de 2001? ¿Cómo los venís llevando? ¿Qué es lo que te van los comentarios, las cosas? ¿Vos estás conforme con eso? ¿Lo que quisiste contar y las repercusiones que hay? ¿Cómo viene esto? Las repercusiones son enormes. Imagino, sí, sí, sí. Impartado con la cantidad de gente que la está mirando. Y, por un lado, bueno, la alegría de saber que uno realiza un trabajo que la está viendo mucha gente, de alguna manera uno trabaja para lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible siempre. Y, por otro lado, también las repercusiones que está generando, ¿no? Como un poco que también eso es algo que me interesa mucho, que es una serie que no la logran ubicar fácilmente ni en un lado ni en el otro. Sí. Entonces, es una serie donde algunos me tildan de K, otros me tildan de Gorilla, me tildan o no tildan a la serie de... Sí, sí, entiendo. Cuando empieza a pasar esa cosa que no es tan definida para un lado ni para el otro, la verdad creo que es una virtud de la serie en sí. Porque no trae respuestas, sino que trae preguntas, evidentemente. Sí, exacto. A mí me pasó que cuando terminé de ver la serie, me generó eso justamente, y me pareció muy interesante porque, bueno, lo que se planteaba en ese momento, es que te comparto que en ese diciembre, bueno, a mí me tocó con 21 años, y estaba en la plaza en ese momento, bueno, comparto que tuve el honor y el privilegio de interpretar a este personaje, Martín Galli, que para mí fue un ícono enorme, y bueno, cuando me llegó esta propuesta de hacerlo, fue como muy potente para mí realmente. Y en ese momento yo estaba en la plaza ese 20 de diciembre, y desde ahí hasta el día de hoy, y yo ya tengo 40 y pico de pirulos, mi posición política sigue siendo un poco la de ese momento. Más allá de que puedo simpatizar más o menos con algún que otro personaje político, pero mi posición sigue siendo la misma, esta cosa utópica de que se vayan todos, asambleas populares, qué sé yo, como un poco por ahí. Y lo que vi un poco de la serie, a mí lo que me dejó como la serie, que refleja un poquito eso, y tal vez por eso trae hoy día como estas controversias, o no, pero cómo, pero tiene que estar de un lado o tiene que estar de otro, y tal vez no hay que estar de ningún lado, qué sé yo, de qué lado hay que estar. Eso que decís para mí es un gran debate, que quizás con la serie se me está dando como la posibilidad de darle un poco más de palabra y yo entender un poco más claramente cómo decirlo. Me parece que nosotros, los que hacemos comunicación, no venimos a... Hablo comunicación y hablo dentro de la comunicación lo que es contar historias, contar historias de ficción y de documental también, no de los periodistas, de toda la otra parte de comunicación. Hablo desde este lugar más audiovisual en términos de contar historias, relatos. Me parece que lo más claro es, cuanto más respuestas des con lo que haces, menos profundo es tu construcción. Cuanto más preguntas generas, justamente más incomodidad del espectador, por lo tanto ese espectador se va a su casa o lo ve y necesita hacerse esas preguntas, porque cuando necesita omitir esa opinión, de esa incomodidad, ahí empieza el proceso interno de reflexión. Real, en función tenés. Después me podés tirar lo que quieras y bueno, está todo bien y es parte del proceso de comunicación. Lo que sí me parece que es interesante, yo aspiro y me alegra que esté sucediendo, que es justamente que la serie traiga debate, que traiga preguntas, que traiga la posibilidad de revisitarnos, no simplemente por contar el hecho puntual de lo que sucedió, no solamente eso, que eso también parte de contarlo, y siempre recortado, porque somos, como uno cuenta la historia, recorta parte, porque la historia entera no podés contarla. Exacto. Porque no se puede contar la historia entera, porque si no tendríamos que tener todos los minutos y las horas y todos los puntos de vista de ese momento, por eso que en un relato es imposible. Como toda historia es un recorte y como todo recorte, seguramente deja cosas de lado que para otros son importantes. Esto es así, está bien. Y es parte de las complicadas decisiones que uno tiene que tomar cuando encara este tipo de proyectos, sobre todo. Pero sí es seguro que las decisiones que hemos dejado es por algo, y es para mostrar lo que para nosotros, por lo menos, era lo más importante de revisitar de esa época. En términos de lo que podemos comunicar. Después, en estar en las posiciones y la manera de cómo lo hubiera hecho otro. Bueno, la verdad que decimos nosotros, sí. Y la verdad que lo que está generando, el debate que está generando, está muy bien, y me parece que también hay mucha gente que nos ha pasado de que la plataforma tiene mediciones internas, etc. Y que el mayor público que está viendo, o sea, el porcentaje de mayor público es la franja etaria de entre 20 y 25 años. Hermoso. Lo cual me parece espectacular. Hermoso, hermoso. Es espectacular. Hermoso. Ahí es donde más, de alguna manera, algo histórico apunta. Sí, sí. Todo apunta más para ese lado. Sí, siento que es súper importante. Bueno, te lo comparto acá a vos. A mí, a raíz de todo esto, me surgió ahí comunicarme con Martín Galli. En su momento me sentí a tomar un café, inclusive. Bueno, fue como un poco lo soñado, ¿no? De verlo. Y el otro día me comentaba que su hijo tiene 15 años. Entonces, él es como re loco. Bueno, ahora mostrarle la serie y contarle lo que pasó. Entonces, ahí siento como la importancia realmente. Yo cuando veía la serie, si bien viví el momento y todo, como te lo comentaba, parecía que era otro mundo, ¿no? Porque, no sé, al día de hoy es como un poco impensable esa voluntad genuina de la gente salir de esa manera. Entonces, ahí vi como la importancia realmente de mostrar y de contar algo que sucedió, que no sabemos si alguna vez volverá a suceder. Yo te decía, ¿ves? La revolución francesa, qué sé yo. O sea, si lo vemos a la distancia, parece algo como casi impensable al día de hoy por cómo está, digamos, lo social o cómo se fue dando las cosas. Entonces, siento como súper, me parece como muy valiente, muy valorable, digamos, que esté esta serie y que la pueda ver justamente la gente joven que nació viviendo otra cosa directamente. No lo ni de bien, ni de bueno, ni de malo, sino otra cosa. Siempre revisitar abre volver a ver. Sí. Y ya esta acción simple que es volver a ver un momento histórico, ya eso ayuda. Por eso cuanto más masivo sea mejor, porque ayuda también al inconsciente y a la desincrasia general de volver a hacerse, por lo menos revisitar a través de cada una de las personas que lo mira, de volver a ese lugar. ¡Qué hermoso! Y la verdad que 2001 fue un momento histórico, como bien decís, es algo que quedó en la memoria de toda la Argentina. Nadie que es argentino no se acuerda de ese momento. Y también es cierto que me nos pasaba el rodaje, ¿no? De cada persona que estaba involucrada, actores, actrices, técnicos, público, extra, público que estaba mirando eso, le comentaba, ¿qué están haciendo, no? Una serie, ¡ay, yo me acuerdo qué! Entonces cuentan siempre su anécdota personal de eso, del 19 y del 20, digamos, ¿no? Es como, todos se acuerdan dónde estaban. Es como, no sé, el mundial ahora, ¿no? Todos nos vamos a acordar. Sí, 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 exacto. Estábamos, estábamos, no sé qué, bueno, todo eso, esos hitos en las vidas personales, no solo del país, porque también es un hito de la vida personal de cada argentino, hace como muy interesante revisitar esos momentos de quiebre, porque el 2001 fue un momento de quiebre. También es cierto que es muy difícil pensar que hoy en Argentina pueda suceder algo parecido, básicamente porque creo que la estructura social que tiene, el colchón social que tiene hoy Argentina, que creo que es reflejo directo de lo que pasó en el 2001, no permitiría que eso suceda, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un punto que también de aprendizaje social, me parece, ¿no? Que la sociedad aprendió algo. Sí, y los dirigentes y todo, ¿no? A nivel mundial siento que también se marcó como eso, porque yo lo digo como esta cosa de revolución, también siento que se marcó, bueno, el pueblo puede llegar a esas cosas también, ¿no? Así como el poder puede llegar a tanto, también el pueblo también puede llegar. Entonces siento ahí que sí, se marcó como un antes y un después, y bueno, ojalá nunca se llegue como a ningún extremo, digamos. Benjamín, me interesaría hablar un poquito de tu gran capacidad artística. Yo realmente estoy muy contento de estar haciendo esta nota con vos porque me ha sorprendido y te admiro muchísimo más viéndote trabajar y eso, el compromiso que tenés, lo comprometido que estás con el material artístico en sí. Porque vos no solamente dirigís, ya sería un montonazo, pero también ahí metés mano también en la escritura. Bueno, y yo te vi que me sorprendió muchísimo manejar la cámara también. Contá un poquito de eso porque me parece que es un... Ah, es hermoso, es maravilloso. Sí, yo no puedo dirigir si no hago la cámara. No puedo estar como ajeno. Me cuesta un montón pensar que dirijo sin estar con la cámara, con el elemento narrativo más que puedo controlar rápidamente. Me encanta hacer cámara, me encanta estar en el set mirando la escena junto con los actores y las actrices, estar ahí, estar ahí como un día y vuelta, ¿no? Bueno, vos me viviste ahí y esta cosa de decirte, mirá para allá, ir como terminando de registrar en eso que armamos, terminando de sellarlo a través de la cámara. Y como yo fui montajista durante mucho tiempo también, entonces voy montando en mi cabeza la escena mientras con todo el material que voy gestando, entonces empiezo como a construir y saber qué tengo y qué no tengo todavía de la escena. Los asistentes de dirección en general al principio me sufren mucho porque las de dirección son quienes arman el plan de rodaje, y como nosotros hacemos una hora, tal hora, etc. Y yo le digo, mirá, no te voy a decir qué cantidad de planos vamos a hacer. Sentémonos y yo te voy a decir qué cantidad de tiempo necesito para esa escena. Y, pero ¿cómo hago para controlar? Cuando falte media hora, vos decime, che, falta media hora, yo te digo, venimos bien, vamos a terminar antes, o un poquito más tarde. Bueno, en general cumplo bastante los planos de rodaje, excepto que no encuentre la escena, que no termine de conceptualizar la escena en el espacio y me siente incómodo y veo que no, no le encuentro muchas salidas. Pero en general terminamos bien y no tenemos muchos problemas, pero sí me encanta a mí, y algo que me respeto cada vez más, es el poder estar en el aquí y ahora de la escena, que es lo que hacen los actores, digamos, las actrices hacen esto, están en un aquí y ahora, bueno, yo estoy en un aquí y ahora de la narración, digamos, es como, hay algo casi documental que sucede en la ficción, que es, bueno, vos esa escena la estás haciendo en ese día, de esa manera, con esos ánimos, con esas posibilidades de producción, etc. Si le sigas al día siguiente o al día anterior, sería otra escena seguro. Entonces hay algo documental que me encanta estar vigente, cada vez me respeto más ese espacio, y me encanta, me encanta porque después a la hora de montar, termino encontrando tipos de materiales y posibilidades de los materiales diferentes. Entonces, así que sí, hago cámara, y también hay algo emocional, hay algo profundamente emocional en mi manera de mirar el material. Cuando estoy ahí en el set, y después cuando lo estoy montando también, en el proceso de guión, también, aunque en esta serie yo lo que hice fue trabajar con Mario Segade sobre unos guiones que él ya tenía escritos, lo que hicimos fue reestructurar cosas, modificar algunas cosas en la previa, reestructurar los capítulos y cambiar algunas escenas, pero no mucho más que eso. Y después en el set sí podemos ajustando algunas cositas, pero la verdad que teníamos una base de trabajo muy buena, muy buena, también fue un aprendizaje grande para mí, era la primera vez que yo hacía una producción de esa envergadura, que dirigía una producción de esa envergadura, y a su vez, era la primera vez que estaba en el sistema industrial, digamos, ¿no? Sí. Es que producción distinta a la que yo estaba acostumbrado. Así que fue un aprendizaje grande también para mí, en ese sentido. Sí, sí. Bueno, en el año. Ajá. Sí, me imagino, y eso también era otra cosa que te quería consultar, porque sí, la producción fue gigante, gigante. Bueno, yo tampoco había estado como en algo así tan... Tuviste igual, justo tuviste en el día de producción, creo que el más grande de todas. El más grande de todos, claro. Y eso es lo que te quería preguntar, porque ese día, que así comienza la serie, con este momento, ese 20 de diciembre, donde la policía dispara esas balas de plomo, etcétera, etcétera. Y era una megaproducción, pero una locura. Ahí le contamos un poco a la gente que no la vio, y cuando la vean, se van a ver. Es un despliegue, pero impresionante. Había, inclusive, se estaba filmando en simultáneo, no más recuerdo. Entonces, para darle contexto, para que se entienda, era una megaproducción, pero tremenda, hermosa, impresionante, de todo, millones de personas, un despliegue, pero impresionante, impresionante. Y Benjamín, estabas con una paz que yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Y acá va la pregunta, que en este programa un poco también tocamos lo que son terapias alternativas y espiritualidad, etcétera. ¿Hacés algo? ¿Practicás algo? ¿Meditación? ¿Cómo lográs esa tranquilidad? Porque yo me imaginaba, no sé, un director, en medio de ese rodaje impresionante, de estar como a mí, vení para acá, vení para allá. Y vos estabas con una paz maravillosa. Y eso, bueno, se transmite y ahí te lo agradezco. Creo que todo el mundo que trabaja con vos siento que te lo debe agradecer también esa paz. ¿Qué haces? ¿Hacés algo? ¿Practicás algo? ¿Cómo lográs eso? Bueno, sí, meditación, ese tipo de cosas, lo he hecho y lo hago a veces. En una época de mucho y ahora estoy bastante menos. Tengo que recuperarla. Pero, si yo hago un camino espiritual indígena hace mucho tiempo y eso es algo que a mí me ha ayudado mucho en lo personal. Pero, yo sí creo que hay algo en el manejo del equipo de generar como una confianza en el equipo. Pero al principio mi manera es como fuera de la norma entonces está como medio corrido. Pero como hago cámara lo que genero, yo estoy dentro de un equipo que habitualmente el director no está. está habitualmente muy dentro del set y el director está fuera del set y está mirándolo en el monitoreo. Entonces, yo estoy como rompo esos espacios por manera, digamos. Rompo esos espacios, soy parte del equipo. Entonces, también hay algo que se empieza a romper internamente de las estructuras previas. Entonces, también se empieza a ver que la gente puede ser colaborativa y empática. y sobre todo porque también le ponemos un poco de corazón a lo que hacemos. No lo digo peyorativamente, lo digo en serio. Sí, se nota, se nota. El día a día, yo el primer día de rodaje pedí que vengan todos, prendimos un fueguito, honramos un poco la historia, honramos, hicimos un círculo. El día este que estuviste vos, bueno, había unos fuegos ahí, pedí que vayan todos los extras y todos los actores y el equipo técnico alrededor de ese fuego y honramos ese día en la memoria de todas las víctimas. Hermoso. Habían sido que había sucedido en ese mismo lugar, que estábamos haciendo algo que no era simplemente algo profesional, sino que también había algo de nuestra propia historia personal que estábamos poniendo ese día en la representación de eso, entonces de alguna manera traer e invocar la memoria de ellos y que cada uno pueda aportarle también desde ese lugar en ese día algo desde esto. Yo creo que esas cosas lo que generan, bueno, es un poco más, le pones un poquito más de cabeza y corazón a las cosas cuando le pones, cuando lo decís también, ¿no? Cuando lo traes. Y eso pasó, digo, la verdad que ese día rodaje que fue un mega caos, mega caos. Después me había venido al carajo cualquier momento todo el tiempo y nunca pasó. ¿Te acuerdas? La primera toma que hicimos una extra corriendo se cayó y se raspó las rodillas. Y yo fui y dije, che, no sé qué, no, no, anda, tranquilo, gracias, no te pasa nada. Ella estaba preocupada porque no quería que se pare el rodaje por ella. Claro. Y yo le decía, no, no, pará, estás bien. Había como algo de ella que estaba como poniéndolo en... Como que había... Vos, director, no me mire, soy extra. Digamos, había como algo de eso. Sí, sí. Y yo decía, no, 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 pará, te damos la H, por favor, no sé qué, veamos... Bueno, hicimos otra toma y la verdad que todo el tiempo estaba a punto de como de pasar algo tremendo y nunca pasó nada pero había una autoprotección, una autoconciencia. Hubo un problema, no sé, con los extras porque se me dieron de comer tarde, me acuerdo. Entonces estábamos en el set esperando que vengan los extras para poder firmar y decían, ¿qué pasa? No, están comiendo todavía. Yo decía, bueno, esperemos y empezamos re tarde, la tarde, empezamos re tarde, ya estábamos atrasados, bueno, todo mal y llegamos y llegamos bien, llegamos haciendo algo que era como casi documental, dijimos, che, larguémosnos todos en una cuadra a tres cámaras hice la puesta en escena de las motos de la gente, de las policías, de qué, pues marcamos cuatro etapas de movimientos y filmamos y salió espectacular, el material es espectacular. Sí. Bueno, había un poco de todo eso que yo sí creo que hay algo de las maneras que se pueden pensar que generan algo en el equipo y en las cosas. Eso no significa que uno es un maestro zen que, no, no, siempre estás con la energía muy alta y activa, digamos, ¿no? Pero sí creo que eso también, el para qué hacemos esto cuando uno lo pone en conciencia y en cabeza y lo verbaliza, digamos, yo creo que hacemos esto por algo, no lo hacemos porque sí. no solo por la plata, sí, obviamente estamos ahí por la plata también porque es trabajo. Sí, 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 se entiende, sí, Pero no solamente, no hay un plus más que le podemos aportar a nuestro trabajo invocarlo y traerlo y decirlo que estamos haciendo eso también tiene que ver con la temática. Obviamente yo, no sé si ha dicho una comedia romántica, lo haría de esa manera, sí invocaría el grupo, ¿no? O sea, cuidémonos, pasemos la vida, con los, ¿no? Eso. Sí, siento que eso, bueno, ahí tengo confianza y en mi sentir que esa es la nueva humanidad de la cual se habla, de tomar esta conciencia, ¿no? Que ya lo viejo ya pasó, digamos, de esto lo que dicen los pueblos originarios, de estos 500 años de este nuevo pachacute, ¿no? Venimos de 500 años de oscuridad y ahora son estos 500 años de luz, toda esta nueva conciencia, por eso traía estos temas y quería como conversar sobre eso, porque no es algo habitual de verlo en un trabajo así con tanto, que requiere tal vez tanto estrés o tanta cosa y ahí está la magia, ahí está la potencia cuando se puede unir el corazón con la razón y el propósito y estar alineados, bueno, y ahí la magia realmente funciona y la manera vieja es la otra, la del látigo, la del que vení, que poco, que poco, así que eso, por eso quería como también traerlo un poquito acá y bueno, charlar un poquito de eso que es a mí lo que me voló a la cabeza de estar ahí, de poder vivenciar eso ahí con vos. Y ya que hablamos de esto de las comedias románticas y eso, si algún día, y ahí ya vamos cerrando esta hermosa charla, si algún día te llega a tus manos una comedia romántica, ponele, ¿cómo te imaginas? ¿cómo la encararías? ¿qué te imaginas que podría llegar a ser? Mirá, si hay un buen guión de comedia romántica, olvídate que que el mayor laburo, a mí me encanta laburar con los actores, yo amo a los actores y a las actrices, amo, las amo, me encanta el proceso de laburo con ellos, el proceso creativo, el ensayo, etcétera, y me imagino que la comedia romántica será muy bueno, ese proceso sobre todo, ¿no? de la construcción de los personajes, encontrar el tono y también el tempo, digamos, es lo más difícil que tiene la comedia, el proceso de los que más disfruto es el proceso del casting y el proceso de ensayos, como un proceso que los dos los disfruto un montón porque también nos va a encontrar lo que vamos a hacer cuando hay cuerpo, cuando hay cuerpo, y la verdad que yo me cambia porque reescribo un montón a partir de los ensayos, reescribo un montón a partir del casting, y lo reescribo porque me parece que ahí empieza a haber realidad, lo que va a ser empieza a suceder ahí en ese momento. Me parece que si hiciera una comedia romántica creo que estaría un mega casting largo para disfrutar del proceso de ver cuerpos y posibles caminos de construcción real y después en la etapa del ensayo me encantaría, me encantaría, la verdad que amo Cuatro Horas en Funeral, amo ese tipo de comedia inglesa. Sí, 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 sí. La comedia romántica me parece como espectacular, me encantan, soy como bastante fanático de alguna de esas películas, yo la tanto las revisito y las veo de vuelta, pero bueno, en mi manera y en mi camino de lo que hago no me llegan esos proyectos. No, pues es una pregunta como media, sí, sí, como utópica, pero porque igual eso siempre puede suceder, todo puede suceder, pero como tu perfil digamos va más hacia lo histórico, más hacia lo comprometido desde ese lugar, pues era interesante como imaginarnos un poquito por ahí, bueno, quién sabe, quién sabe que tal vez algún día llegue algo así y va a ser algo maravilloso también. Así que eso. Bueno, Jami, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, por esta charla. Recordemos que este diciembre de 2001 se puede ver por Star Plus y ahora creo que también se va a transmitir por el 13, creo, Los domingos, no sé bien cómo. El domingo pasado, el primer domingo después del estreno se pasó el primer capítulo, pero no sé si seguirá pasándose en Canal 13, no sé. Me parece que no, pero si está en Star Plus está ahí la serie se puede ver ahí. Bien, ¿algún proyecto que tengas ahora en puerta? Bueno, estamos con un proyecto estoy volviendo a trabajar con Natalia Oreiro, por suerte, después de mucho tiempo volvimos a encontrar en un proyecto hermoso que se llama La Mujer de la Fila basado en una en la historia de Andrea Casamento que es una mujer que que iba a las marchas de Bloomberg pidiendo mano dura y justicia para los que metían presos y muy poquito tiempo de todo de eso meten preso a su hijo de 18 años y por el pedido popular que había en ese momento en las calles el juez decide mandarlo a la cárcel a su hijo y no darle nada que haga el proceso judicial fuera el hijo era inocente aunque en la película que vamos a hacer cambiamos varias cosas y el hijo no va a ser inocente pero estamos en eso y bueno Natalia va a ser la mujer de la fila en la historia de las mujeres que tienen a sus hombres en la cárcel es como ese lado el lado si las cárceles es el lado oscuro de la sociedad el de los familiares todos los 90% no son mujeres de las que visitan exacto las presas en la cárcel son visitadas por mujeres este todo va a mostrar ese universo que de alguna manera es el universo de Andrea que hizo un proceso personal de cambio su vida por completo ella de clase media una señora bien como me decían los otros días me decían mirá mi mayor preocupación que yo tenía todos los días era que me iba a poner cuando vaya a tomar el té con las chicas a las 5 de la tarde y le cambió por completo la vida y me dice por suerte me pasó lo que me pasó porque ahora soy feliz bueno hay algo de ese camino de mostrar esta vida que es hace un poco la película y ellas armaron una asociación civil que los invito a que la visiten se llama ASIFAD es donde le dan apoyo a todos los familiares o sea a las personas que recién meten preso a sus familiares van ahí por lo menos entienden con la contención de qué hacer claro y se reciben bueno y ahora Andrea la verdad que lo que hacen ellas son increíbles y Andrea es un ser de luz como Natalia me dijo cuando leyó el guión me dijo es durísima la historia pero hay luz es una historia durísima y con luz así que bueno es un poco ese camino bueno y entonces ahí a agarrar la ansiedad para poder verla cuando salga buenísimo buenísimo bueno Benjamín muchísimas gracias gracias por este tiempo gracias por compartir todo esto la verdad que es un placer un honor tener a un invitado como vos que realmente eso como te digo antes me saco el sombrero muchas gracias la verdad que eso un placer un placer gracias Benjamín un placer muchas gracias un abrazo grande un abrazo grande gracias gracias bueno y acá seguimos en esto que es Abre Arte Bienestar y Revolución un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande